Ha nacido el Mesías en Belén Le vamos a ver, le vamos a ver Le llevamos presentes porque Él es el Rey Le vamos a ver, le vamos a ver Hermosos son sus ojos y su piel Él es quien esperaba conocer No nació en un castillo y hasta hoy sigue siendo el Rey Él es el Rey, Jesús es el Rey Una estrella se detiene en Belén Ahí está el Rey, ahí está el Rey Herodes quiere saber dónde es Que nació el Rey Que nació el Rey Hermosos son sus ojos y su piel Herodes no lo pudo detener No nació en un castillo y hasta hoy sigue siendo mi Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Jesús es el Rey Él 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 es el Rey